Estaba loca por probarte Darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedo yo Porque aquí me quedo yo Estaba loca por probarte Darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Ay papi Yo no ando con nadie pero me tienen vela Ya estoy elevada me siento a tu vela Esto es un apuesto porque yo no te quita Y ese huerfanito necesita una mamá Ay, qué rico, cómo me pone el panty heladito Ay, qué rico, ese besito dámelo a barito Ay, bendito, mi encuentro yo te pongo rapidito Bendito, no me coma tan rico papacito Estaba loca por probarte Darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Uf, qué chimón verso de Maldi Sin Maldi no hay perreo Yo no apreté en la disco como nadie La pedo, gatita mansa Pero gatita se me reveló, me dijo que El alcohol todo el miedo se lo quitó Que debajo de la parda nadie sabe si usa panty o no Bellaqueo es lo que quiere, bellaqueo es lo que exige No me eches la culpa, ya te dije Que yo en verdad no está bien virado Y a ti nadie te corrige Llega a la casa pa' que te cobije Que te quiero dar, masaco de baquesa nalza Rebo de ella me lo tiene Cándote como te encanta Chimbote tú eres adicto Y cacho, dónde te gusta que te lo roces como la canción de Yankee Rompe, rompe Estaba loca por probarte Darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte los ricos yo Ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedo yo Cuando te pongas a partir de la hito Porque aquí me quedo yo Yo traigo los bebecitos allá bajito Oye Esta vez junto a la bichota Karol G La bebe Suki Con este servidor Maldi Si Maldi no hay perreo 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 La música